No me platiques más lo que debió pasar antes de conocernos Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años Que tú has vivido con otras gentes lejos de mí, cariño Te quiero tanto que me entero hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso es que yo vivo Tan tranquila No me platiques ya, déjame imaginar Que no existe el pasado y que nacimos en el mismo instante En que nos conocimos Te quiero tanto que me entero hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso es que yo vivo tan Tan tranquila Y me figuro que por eso es que yo vivo tan tranquila Te quiero tanto que me entero hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso es que yo vivo tan Tan tranquila Y me figuro que por eso es que yo vivo tan tranquila No me platiques más No me platiques más lo que debió pasar Antes de conocernos Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo No me platiques más lo que pudo ser